Gracias, gracias, gracias Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme, por hablarme Gracias por haberte amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras de amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por los miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has vendido Porque siempre me has querido Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por los miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias por haberte conocido Porque nunca me has vendido Por quererme Por besarme Por hacerme Tan feliz Gracias 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 Gracias